Hola, muy buenos días. Primero que todo, quiero agradecer nuevamente la oportunidad que me brinda J.D. Jaimes Ingenieros para presentar mis ganancias. Hace mucho tiempo entré a trabajar con J.D. Jaimes y hoy, después de 30 años, me siento orgulloso de pertenecer a esta gran familia. Me siento feliz porque he tenido estabilidad laboral, donde sé y pude lograr muchos objetivos de acuerdo a esa estabilidad laboral. Entré a J.D. Jaimes siendo un muchacho, un técnico. Aquí me casé, aquí crecieron mis hijos, los eduqué y los formé como personas de bien. Con muchos de los principios que nos enseñaron aquí, nos enseñaron la honestidad, nos enseñan la integridad, nos enseñan la responsabilidad, nos enseñan la confianza, compromiso y seguridad y muchas cosas más. Y todo eso se hace a través de capacitaciones, donde nos enseñan cómo mejorar en el aspecto laboral, cómo mejorar en la vida espiritual y relación con los demás. Y algo muy importante para mí, del cual tengo muchos testimonios, se nos enseñan a cómo manejar nuestro dinero, la parte financiera. En ganancias he tenido muchas. He tenido la oportunidad de conocer en J.D. Jaimes 11 países trabajando. Como supervisor electricista he conocido muchísima gente, muchos amigos y muchas costumbres. Y me siento orgulloso de cómo he crecido yo y cómo cada día crece más y más la empresa. Cómo gana cada día más y más la empresa. Y como dicen en J.D. Jaimes, aquí todos somos ganadores. Muchas gracias. 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 Gracias.